Ayer sonó muy fuerte el grito de los productores, de la gente de las intendencias. El espectro productivo de la Argentina se reunió en una ciudad muy productiva, muy importante, azul, a unos más o menos 300 kilómetros de Buenos Aires, para decir que este impuestazo de un pésimo gobernador debe tener un límite porque está violando inclusive la propia intención que la legislatura de la provincia le dio al gobernador que hicieron para que aumentara impuestos. Además, como ahora no le regalan guita el gobierno nacional, tiene que manejarse con lo que tiene. Como es un muy mal gestionador de todo, siempre lo fue Kisilov, fue el que nos metió a no olvidar, fue el que nos metió en el despelote monumental de privatizar para el traste YPF, y hoy de ver, en un juicio allá con sentencia firme, 16.000 millones de dólares. Nada más y nada menos que eso. El diputado provincial Lucho Bugallo está en línea con nosotros. Lucho Nacho Riverol saluda, buenos días. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? Muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Qué tal, Nacho? No, por favor, ya hablamos un rato antes de que viajara para Azul. Queremos saber cómo estuvo eso y, bueno, de aquí en adelante cómo sigue, ¿no? La gente que ve con sorpresa y con temor y con asombro cada decisión de Kisilov, ¿no? Sí, a ver, estuvo muy bien. Uno hubiese querido quizás que haya un poco más de gente. La verdad es que la gente en el campo está laburando, la mayoría ya está cosechando. Y, digamos, tienen que aprovechar los días que no hay lluvia, que está, digamos, que está en el campo seco para poder cosechar. Y, aparte, digamos, que a Azul a muchos les queda lejos. De hecho, yo viajé desde junio y ayer eran 400 y algo de kilómetros. Pero, más allá de eso, digamos, lo importante es que el reclamo se hizo escuchar, se planteó, el enojo es grande, digamos, con respecto al aumento que está llegando a las partidas, lo cual termina siendo un impostazo, y aparte un impostazo ilegal, porque está totalmente fuera de lo que la legislatura votó. La legislatura le dio la herramienta de la ley fiscal al gobernador, pero le puso un tope claro del 200% como máximo, y de ahí para abajo el resto de los aumentos. Arrancaban, digamos, de acuerdo a la evaluación fiscal en 140% de aumento, 170, 180 y 200 como máximo, y hoy nos encontramos que en realidad están llegando a compartidas de 300, 400, 500 y hasta 700%. Y la verdad que esto es totalmente, es inentendible, y esto responde a una voracidad recaudatoria, como bien lo decís, de un gobernador que no sabe gestionar, que no sabe administrar, y que solamente administra, entre comillas, cuando la guita circula a libre disposición, como ha pasado cuando fue ministro en su momento, como ha pasado los últimos cuatro años, cuando Alberto Fernández le giraba un chorro de guita de nación, casi a libre disponibilidad, y hoy cuando tiene que sentarse a administrar con lo que tiene, no sabe cómo manejarlo. Ahora, Lucho, nosotros hace mucho tiempo que charlamos al aire, que nos conocemos, y la verdad, vos imaginabas que cada escalón, cada dirección departamental, cada secretaría, su secretaría de ministerio, área de gobierno, ente centralizado, descentralizado, donde la actual administración, nueva, por supuesto, flamante, inicia un proceso de auditoría, surge un balurdo, un hecho flagrante de corrupción, lo de Nación Seguro, que ahora está tomando más fuerza todavía, lo de, bueno, todo, lo de PAMI, se comía en hospitales enteros, digo, yo digo, esta gente, ¿cómo fue que se nos pasó Kicillof? Está bien, vos me decís, bueno, ficha limpia, boleta única de papel, pero, digo, este hombre siempre demostró que es un incapaz. Y yo creo, a ver, él es un incapaz, pero también hay que decirlo que, digamos, que nosotros también fuimos incapaces como oposición, y fuimos incapaces sobre todo los no-kineristas, porque en Provincia de Buenos Aires fuimos divididos, en Provincia de Buenos Aires fuimos juntos por el cambio por un lado, y por otro lado, digamos, Típaro como candidato, digamos, de ley, y que básicamente apuntamos al mismo electorado. Vos fijaste que un 60% le dijo que no lo hicieron. Ahora, ese 60% estaba dividido. Por eso también nosotros tenemos responsabilidad en no ofrecer una propuesta seria o haber hecho quizás una gran interna entre varios espacios y que después, digamos, y ahí hubiéramos... O sea, hoy la historia sería totalmente distinta. Hoy así hubiera ganado cualquiera de los candidatos, quizás de Junto por el Cambio, que llegan en Provincia, que era quien levanta la Santilli y... ¿cómo se llama? El... el Llanuz... Grindetti. Grindetti y Vipa se hubiese definido entre algunos de sus candidatos y quizás de ahí hubiera sido la fórmula a gobernador, pero fuimos divididos. En Provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, no hay balotar, entonces se termina ganando, digamos, en las generales por un voto. Y así fue. Así que, digamos, yo creo que ahí la posición somos 100% responsables en eso, más allá de que se lo sea un mal gobernador, un pésimo gobernador, más allá de las lecturas que podemos hacer con respecto al peso electoral y quizás tiene el icono urbano en la provincia de Buenos Aires, por eso lo hay que decir, digamos, en la tercera sección electoral, sobre todo en La Matanza, tienes el 40% de los votos de toda la provincia. Entonces, ellos se enfocan en tirar guita en la campaña en el icono urbano, recorren tres o cuatro distritos grandes, centran toda la energía ahí, después le importa un pepino el resto de la provincia, y sobre todo la parte de la provincia productiva, la provincia del interior, donde tenés cientos de pueblos chicos que, digamos, que no lo votaron, pero bueno, hoy padecen el peor gobernador de la historia. Yo te juro que yo no lo podía aclarar, porque además, corregime, pero en la primera vuelta, y que no eligieron el Congreso y los intendentes, hubo intendencias muy productivas que se perdieron por ir divididos. Si se perdieron ciudades, que no hay que ir a un hombre, que vos las conoces, que es un espanto, lo hayamos perdido. Se perdió la plata por la torpeza de ir dividido, porque además metieron 400.000 dirigentes que no eran de la plata en el expedio de planeadores, que eso lo hizo en 12, sabiendo que si metía gente que extraña la plata ganaba la octava decisión. Pero habíamos perdido intendencias que eran claramente de la oposición y de zonas productivas. Eso es imperdonable, Lucho. No, no, por eso uno tiene que ser serio. Podemos criticar todo lo que agarramos al kirchnerismo que hicieron, pero si la oposición, y esto me incluyo, no he integrado a la mesa donde se toma las decisiones, pero soy parte de la oposición. Así sea un eslabón pequeño, digamos, íntegro a la oposición. Si no aprendemos de esto, por lo menos para dentro de cuatro años, de hecho, allá justamente cuando veníamos, volvíamos de azul, con quien me acompañaba, lo veníamos planteando, yo digo acá, todos tenemos que trabajar desde el lugar que sea para trabajar en un solo espacio en la provincia de Buenos Aires que nucleen. Más allá que después en la nacional algunos estén dentro del futuro espacio liberal, por así decirlo, otros estén dentro de un futuro espacio, no sé, no sé qué puede pasar en la nacional. Ahora, en provincia de Buenos Aires tendríamos que estar todos unidos. No, no, no nos puede volver a pasar esto. Lucho, y menos mal, y menos mal, que el destino y las cosas de la política y el hartazgo generaron el fenómeno de mi ley, porque si no, el que tejé y que no está callado era el presidente hoy, el de Platita. No, tal cual, a ver, viste, uno cuando mira los, hay una frase de Steve Jobs, el creador de Apple, dice unir los puntos hacia atrás. Uno tiene que, a veces las cosas cuando pasan tienen que ir hacia atrás a ver todo qué fue lo que pasó, qué es lo que se hizo para entender la situación de hoy. Y eso te sirve justamente para pensar qué es lo que querés para mañana, entonces empezá a cambiar desde hoy. Porque justamente, vos fijaste que de no haber sido quizás por mi ley tendríamos la masa y también, incluso, yo no lo quiero decir de forma preservativa, el hecho de que exista un mi ley, una persona que viene en su lógica a, digamos, a romper el sistema. Tiene que ver con que el sistema está fallado y porque, al menos que estuvimos antes, de cierta manera también desfraudamos al electorado. juntos por el cambio, tampoco pudo ofrecer, digamos, quizás una fórmula, un espacio, una propuesta superadora y que ganara, digamos, las elecciones. Entonces, llegamos a un momento donde tuvimos que elegir entre dos opciones. Una opción que sabíamos que no queríamos que era masa y la opción que algunos querían, otros menos, pero no hubo prácticamente, no hubo lección, es como decir, de postre, querés una manzana o querés una taza de vinagre. Manzana, la taza de vinagre. Claro. Y antes de pedirte, la verdad que, siempre me pregunto, ¿por qué alguien querría no sancionar o rechazar boleta única de papel y ficha limpia, es una pregunta que tiene respuesta automática? ¿Por qué alguien no querría lo bueno? Es increíble, ficha única de papel. Se le termina la trampa. Claro, claro, además tiene la sensación y volvemos y volvemos y volvemos justamente al inicio de la nota. El por qué los del aumento es porque están haciendo trampa. Están haciendo una lectura errónea, una lectura malintencionada de la ley, de una ley que es clara, le encuentran una trampa y después le aplican un impuestazo a los contribuyentes bonaerenses y con el sistema electoral en la Argentina, de esa manera, al no tener una boleta única en papel, al no tener ficha limpia, termina haciendo trampa. Ahora, la sociedad también tiene que aprender, por eso hay que decirlo. Si se van a olvidar el impuestazo después, en el momento de votar, ¿no se van a acordar de esto? Por eso, uno tiene que entenderlo y yo creo que, mira, es una de las mejores cosas que te reconozco, mi ley, es que él logró llegar a un sector del electorado que para nosotros era muy difícil, quizás era un electorado que se podía ir más de los co-urbanos, digamos, de la escala quizás más media para abajo, que junto, por el cambio, le costaba llegar, porque nosotros teníamos un discurso quizás más institucionalista, más de república, más de transparencia de instituciones y no llegábamos. Y yo creo que en esto un gran logro de mi ley fue romperle, digamos, o quitarle parte de ese electorado al peronismo, ese electorado tradicional que se hartó del peronismo, que se hartó de la mentira, que se hartó de que le vengan a hablar de los pobres cuando toda la vida fueron pobres y los dirigentes son multilisioneros de ricos, que se hartó de que los usen, de que les mientan, de que les quieren comprar el voto con la heladera. Y esa gente se hartó y encontró en mi ley digamos, al menos una luz de esperanza. Sí. Y hoy lo van a pasar el ajuste, ¿no? Y de hecho la prueba de esto es que hoy no la están pasando bien económicamente, pero sin embargo siguen siendo esperanza. Lo siguen apoyando. Sigan apoyando. Lucho, como siempre, gracias por la gentileza, buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Un abrazo, Nacho, muchas gracias por el llamado y lo mismo digo, buen fin de semana y saludos para toda la audiencia. Gracias, Lucho, gracias a Lucho Bugallo, el diputado policial por la Concepción de Cibicari, conversando con nosotros sobre la Concepción de Cibicari y lo que piden los productores y gran parte de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. de la Rodríguez. Gracias.